Champions League, Copa Libertadores, digamos, cosas importantes. ¿Te gustó? ¡Duelo de Luz! ¡Y me encanta! ¡A esto vine! ¡Me encanta! ¡Pampita! ¡Oh, no! En un rincón, la queridísima Carolina Ardojaín, Pampita. Y en otro rincón, que volvió con todo. ¿Volvió? Está, pero en ya. Nicole, escuchá, agarró autopista y está en quinta a fondo. Nicole Neumann, te digo una cosa, agarrate. Porque Nicole a fondo no frena. Uy, todo el grupo de la maquilladora, todas les mostraron cuando yo me metí con su color de pelo y su peinado. Te voy a decir una sola cosa, Nicole Neumann. A vos te voy a decir. Le dije con la... Que te vi antes de ayer. En una nota. Venite al programa. Sí. Porque si no, toda esta relación que decimos tener de amistad, se va a cortar. Se va a quebrar. A Carolina no le digo lo mismo, porque ya le invité y ya me dijo que no. Y bueno, así hicimos. A Carolina ya dijo que no. Así hicimos con Jujuy. Bien. Hay que presionar a Nicole. Con Jujuy hicimos así. Lo que pasa es que yo la llevé a otro programa que tengo, así que tengo que esperar a que pase un mes. Ah, sí. Un tiempito. ¿Pero que a Nikita? Ayer. Ah, bueno, no. Pero Nicole ha venido varias veces acá. Macanuda. Sí. La vamos a... Que venga acá. Pero puede hablar de dos copas diferentes en los lugares. Son dos programas. Pero no va a venir. Mirá, mientras que a mí no me pegue un cachetazo como me lo pegó una vez que vino acá. No, pero te voy a hablar. Chicos, chicos, va a arrancar Juan Manuel Poledema. La adoro. En este caso, ¿qué look te gusta más? ¿Caro o Nicole? Me gusta más caro, sí. Siempre me gusta más caro. No, bueno, pero en esta oportunidad también. Siempre me gusta más caro. Ah, gracias. O sea que entonces nunca le vas a dar un lugar a Nicole. Sí, estoy esperando que me sorprenda. Pero con ese vestido, para dar de mamar en un segundo, porque tenés casi... Pero es mamar, sí tiene cruz, tiene tres meses. Pero por eso te digo, ese diseño es para dar de mamar. Bueno. Tenés el bebé, trácata, subís el bebé, trácata, ¿me entendés? Bueno. Es la practicidad total. Punto para Carolina. Ya está. A ver quién gana por punta. No, chicos. Una ligera desventaja porque no se ve bien el look de Carlos. Claro, está muy oscuro. Pero ya le di un punto. Claro. Obviamente, a mí me gusta lo que es que se muestren en la televisión. ¿Viste lo que el otro día criticábamos? De que si estás adelante de una pantalla te tenés que mostrar. Así que, Pampita, te amo, pero banco a Nicole en este caso. Que lo dio todo. Mirá lo que es esa pechera. ¿Qué es esto de acá arriba? Una pechera. La pechera. El strap. Eso para mí. Encaje. Peinado. Maquillado. Es un arnés como una onda medio sadomazo. Me encanta. Con mal ursera y agarra. A mí te juegan a coser. Y aparte basta esta cosa de que es mamá, no se puede vestir así. No, mirá lo que es. Empoderada. Fabián Medina Flores. Me encantan las dos. Me parece que corren con una ventaja porque son hermosas, divinas. Las mujeres las siguen por estilos totalmente distintos. Pero en este caso que estamos pidiendo show, 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 Nicole. Me encanta. O sea, ¿qué? ¿No va bien con la caula? Bueno, un poquito. No, no, chicos. Por lo menos este año. Claudio Cosano. A ver. Yo veo que Nicole está, pero desde que fue mamá está en llamas. Sí, volvió fuerte. Impresionante cómo se está lukeando. Bueno, yo veo que tengo a Caníbal también. Claro, sí, obvio. ¿Te pasó lo mismo? Sí, sí. Te quedás como encendido. Y Nicole la veo re encendida. Me encanta ese vestido con esa especie de arnés medio sadomasoquista. Los costados de cuero. Cuero y encaje. Qué lindo. Como dice Britney Spears, Lays and Leather. Así que Nicole, pero por lejos. Me encanta. Me encantó. Ganadora Nicole Lehmann en esta oportunidad. Ay, para la caula de caballo, que le queda bárbara. Bueno, no, ya está, ya ganó. Atención, tenemos un enigmático. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo se llamaba? Tenemos un enigmático. Ay, el pelito. Un segundito. Un segundito. Prestar al mic. Voy de vuelta para allá. ¿Qué? Y sí. Porque está entre mil minutas que aburreza paró. Perdón, perdón, perdón. Está inquieto el pollo. Un segundito. Y lo último que te pregunto. Lo último que te pregunto, porque te vi recién que estabas de espaldas. No, no le gusta ni Nicole ni Pampita. ¿Quién ganó, Nicole o Pampita? A mí me gusta Pampita. No, pero... No, no, pero... No, no tengo ni idea. Me lo perdí, me lo perdí. Pero pasó recién. Nicol, Nicol, Nicol. Ganó Nicol. Solo cuando entre tu germo vas a estar atento. Estamos ya haciendo un programa. Muchas gracias. Preguntale el Instagram. Estaba de espalda el chabón recién. Sacá la información. No le importa nada esto. Nada. El teléfono se puso a girar de espalda. Y ahora el pobre se va a tener que dar así. Bueno, enigmático, enigmático. Perdón, enigmático. Voy a ir seguido. No, es una hora. Dale, bancala. ¿Cuánto es de artística? 55. No puedes prestarnos atención. ¿Quién es la famosa fanática de las corbatas? A ver. A ver, hagan pregunta. Es cantante, es cantante. En una época sí. En una época sí. Modelo, conductora, panelista. Modelo. Bueno, no, no. Hacemos una pregunta concisa si jugamos un poco más. ¿Es modelo? Sí. Entre otras cosas. O sea, que le gusta la moda. Entre otras cosas. ¿Es conductora? Hoy no, pero sí. ¿Es de este canal? No, no, no. Ah, de la competencia. No sé si está en pareja. Juan, ¿usted quiere jugar o no? Sí. En este momento está en televisión. Sí, sí, sí. Todos los días. ¿Es picarona o santita? Todos los días. ¿Cómo? ¿Es picarona o santita? Santita. ¿Santita? Santita. Sí, lo que se sabe. Sí. Sí, lo que se sabe. Bueno, en un rato vamos a seguir. Aprovecho este momento especial para mandarle un beso grande a mi amiga personal Celia. Ah, no, perdóname, no es amiga tuya.